El día de hoy descubriremos quiénes son los youtubers más humildes de la plataforma, ya que comentaré en los videos de 100 youtubers famosos para ver cuántos de ellos me dejan un corazón. Y para hacer esto todavía más interesante les dejaré dos comentarios. Uno escrito desde mi canal principal que tiene millones de suscriptores y otro escrito desde mi canal secreto que no tiene ningún suscriptor para ver cuál de estos dos logran ver primero y de paso comparar cuál de mis dos canales obtuvo más corazones. Pequeño spoiler, de verdad no me la puedo creer que un youtuber con más de 50 millones de suscriptores nos haya dado corazón, eso es algo que me huele a la cabeza. Estoy 100% seguro que tu youtuber favorito aparecerá en este video, así que sin más que agregar, corre por tu botana favorita, que esto se pondrá bastante interesante. Vale gente, pues aquí tenemos lista la lista. Eso suena muy estúpido, ¿verdad? Bueno gente, aquí tenemos preparada la lista. Son 100 youtubers en total que ojo, yo no los he visto. Literalmente la vamos a ir pasando y vamos a ir entrando a los canales de estos youtubers que también debo de decirlo, no porque no me dejen corazón no significa que no sean humildes, sino que de verdad a lo mejor entre tanto comentario ni siquiera lo van a ver, ¿ok? Así que, hey, no le digan nada a estos creadores si no me responden. Vamos a esperar obviamente que la mayoría o al menos un cuarto de ellos nos pongan el corazón, pero si no lo hacen, de verdad que no hay que preocuparse, ¿bien? Así que comenzando en la lista, gente, tenemos al primer canal que, eh, sí, soy yo, pero en mi canal secundario, en Hapcas, justamente, en donde se está llevando a cabo este directo, que sí, estoy en vivo. Debería comentarme a mí mismo, debería ponerme a mí y me doy corazón. Amigos, se va a hacer un bucle infinito acá. Pero bueno, la verdad que no sé por qué se nos ocurrió poner a mi compadre Hapcas en la lista primero que a nadie, pero bueno, voy a comentarle en mi canal, ¿vale? Le voy a poner holacrack. Soy muy fan. Y listo, ahí está, así de simple. Ok, entonces, lo que vamos a hacer aquí, gente, para que sepan más o menos cómo está la onda, de hecho que ya vamos a sumar al primer youtuber, voy a cambiar ahora mismo, gente, a mi canal secundario. Bueno, mi canal secreto, ¿vale? Y voy a comentar lo mismito. Hola, crack, soy muy fan. Ojo, ¿qué? Ahí va. Bien, ya lo pusimos. Ahora sí, vamos a ir directo al segundo youtuber. Ok, gente, el segundo youtuber en la lista es Ibai. Y justo, como se pueden dar cuenta, su último video es este de su cambio físico, por lo cual estaré chido animarlo, ¿no? En este video vamos a tirar pura buena onda, ¿ok? Ok, solamente amor. Así que para ello vamos a comentarle algo bonito. Vamos a ponerle, ¿qué les parece? Qué gran diva hay. No, bueno, vamos a ponerle, es que estoy pensando, amigo. ¿Qué? Me da gusto. Me da gusto verte así de motivado, crack. Mucho ánimo. Ok, me gusta. Vamos a ponerle una manita. Una manita. ¿Dónde está el maldito emoji? Ahí está el comentario. Me da mucho gusto verte así de motivado, crack. Mucho ánimo, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a comentar. Lo voy a copiar para ponerlo también en el canal secundario y a ver cuál recibe el corazón primero. Si es que lo da, porque estoy seguro que Ibai no lo va a ver. A la madre, amigo, qué mamado está este compadre. Vean eso. Ahí está, gente. Ya comenté también con mi canal secreto. Ahora sí podemos avanzar. Vale, gente. El siguiente youtuber en la lista es Ricky Limón. Y este compadre sube video cada semana, por lo cual hace cinco días que subió su último video. Y la verdad es que aquí yo no sé cómo es que lo va a ver. Fuera muchísimo más fácil si lo hubiera subido apenas, creo yo, para que viera nuestro comentario, ¿saben? Pero bueno, vamos a ver qué le comentamos. Qué grande, Ricky Naranja, trayendo grandes videos siempre. Así y con una carita de Moai. Me gusta. Bien, se queda. Este va a ser el comentario, gente. Se va. ¡Pámbale! Y listo. Ahora sí, comentado. Vamos al canal secreto. Ahí está, gente. Listo. Comentado. Canal secreto. Let's go. Ok, la cuarta youtuber en la lista, gente, es Lisa Bae. Según yo, no ha subido... Bueno, subió video hace seis días de los Juegos Olímpicos y de Chorts. Creo que este es nuevo recién. Hizo un video con Duolingo, pero, amigo, tiene muchas vistas y, por ende, demasiados comentarios. Creo yo que va a ser más fácil que vea nuestro comentario en su video largo, ¿vale? Así que vamos a comentar algo por acá. Qué loco ver a Lisa viajando por el mundo. Recuerdo cuando empezó subiendo videos graciosos y memes en su habitación. Felicidades. Un poco largo el comentario, pero miren, salió del Cora. Ok. Vamos a ponerle un manito y un monito con lentes. Ok. Que se note la precio, mira. Tremendo. Perfecto. Ahora tenemos que irnos al canal secreto, ¿bien? Y comentamos lo mismito. Copy-paste. Literalmente voy a hacer un copy-paste, amigo. Ahí va, mira. Pa. Se fue. Va a estar muy loco, de verdad, que reciban el comentario al mismo tiempo. Creo que van a sospechar, seguramente. Obviamente no van a ver el directo, si no, ya se hubieran enterado, ¿verdad? Pero bueno. Ojalá que lo vean para que dejen corazón y tengamos más youtubers con corazón acá. El quinto youtuber ahora es JuegaGermán. Ok. Mira, qué bueno que no me pusieron HolaSoyGermán porque iba a ser imposible que lo leyera, ¿saben? Pero bueno. Su último video es Recibo una llamada sospechosa del FNAF IntoThePit. Gente, debería jugar este juego. Muchos me lo han estado pidiendo, pero tú dime. Deja tu like. Es más, mira, deja tu like nomás si quieres que lo juegue. Vamos a ver si se consigue la meta. Y de paso, ¿qué le comentamos a JuegaGermán? Vamos a ponerle... Déjenme pensar. Vale, así le pusimos. Qué humilde Germán volviendo a FNAF 3 para entretenernos. ¿FNAF 3, coño? ¿Por qué dijiste? Vale, vamos a ponerle así. Comentar. Pamba, se va. Bien. Ahora sí. Canal secreto. Allá vamos. Oigan, hasta este punto este canal ya no va a ser tan secreto, ¿eh? Ya todo el mundo vio cómo se llama. Dios mío. La intención era que se mantuviera humilde y secreto, sin suscriptores. Vamos a ver cuántos suscriptores llega a tener al final del experimento, ¿vale? Y ahora sí, qué bueno. El siguiente youtuber es Gonsock. Que, ojo, tuve el placer de conocerlo en Bitcoin justo hace unos días. Ahí está la foto igual. Te la paso, Sergi, para que la pongas. Seguramente Gonsock no me recuerde, pero yo soy bastante fan de su contenido y por eso le robé una foto. Pero bueno, gente, la cosa es, ¿qué le podemos comentar a Gonsock? La verdad de las cosas es que sube muchos shorts y seguramente va a ser imposible que vea nuestro comentario entre tanta gente que comenta. 3.500 comentarios tiene esto y no se ve por el chat, pero voy a tratar de comentar algo por acá porque, a ver, no me imagino en dónde más podemos dejar el comentario, ¿saben? O será que si dejamos un comentario acá, es que, a ver, tiene dos meses, gente, que, bueno, vamos a intentarlo, mira, nada perdemos con comentar en este video, ¿vale? La verdad que igual me siento un poco raro comentando después de dos meses, lo tuve que haber comentado justo cuando lo subió, que vaya que vi este video, pero bueno, no importa. El chiste es comentar algo perrón, ¿bien? Vamos a comentar en el video largo, ahí está, qué locura, cómo es que ha crecido este capo, me llena de orgullo, ¿bien? Así lo vamos a poner. Y ahora sí, vamos al canal secreto y comentamos lo mismito. Gente, youtuber número 7. No sé cuántas veces voy a decir youtuber en este video, pero la cosa es que este compadrito va a ser imposible que nos lea, seamos honestos. O sea, subió video hace 9 horas y ya tiene casi un millón de vistas, loco. Ya quisiera yo que este video llegara a esas vistas en 50 días o algo, pero a la bestia, ¿eh? Está loco este compa. Bueno, vamos a comentar algo por acá, gente. Voy a ponerle... Iba a poner algo del mezcal, pero creo que no tiene nada que ver con el video, ¿saben? Entonces me voy a ingeniar algo ahorita, perrón, para comentar. Vale, gente, ahí está. Qué grande Luisito, dando la vuelta al mundo para traernos el mejor contenido. La verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho el contenido de este capo y lo sigo desde hace muchísimos años, por lo cual, mira, es como un agradecimiento a él. Y lo digo así porque de verdad yo nunca soy de comentar en videos casi y este video me está haciendo salir de mi zona de confort, ¿eh? Lo cual está bueno. Bueno, vamos al canal secundario. Bueno, vamos al canal secreto más bien y comentamos lo mismito, ¿vale? Ahí está. Pamba. Bien. Se fue. Good. Ok, siguiente youtubero en la lista. Tenemos a Alfredo Larín, que ojo que tuve el placer de conocerlo en Bitcoin. Y aquí va a ser un poco complicado, gente. Bueno, estoy en el canal secreto ahora mismo. Dejenme mi cambio porque les voy a mostrar. Aquí está, ¿vale? En su... Bueno, penúltimo video. Aparezco yo. De hecho, ahí estaba. Mira, justo aparecí por ahí. ¿Lo vieron? Ahí va. En 3, 2, 1... Ahí estoy. Aparecí en un video de Alfredo Larín. ¿Sabes lo que significa eso? Es un orgullo para mí. Pero bueno, la cosa es que ya comenté en este video, por lo cual sí, puse por ahí. Fue un placer portar tremendo gorro. De igual forma, en su último video que acabé de subir, que es bastante bueno, si no lo han visto vayan a verlo, también comenté. Entonces, esto cuenta como que ya comenté. Mira, han pasado nada más y nada menos que un día. Bien, 24 horitas. No ha dejado su corazón, pero voy a poner lo mismo en el canal secreto para ver si lo deja en el otro. ¿No? ¿Quién sabe? Capaz sí. Y dice, este compadre no me cae tan bien. Mira, mejor leamos el corazón al canal secreto que nadie conoce. A ver, vamos a ponerlo. Ahí va, mira. Se va. Bien. El mismo comentario, literalmente. Esos tacos de un peso en México estuvieron potentes. Listo. Vamos al siguiente YouTuber. Vale, YouTuber número 9 de la lista, el Rubius OMG. De verdad que esto se pone complicado, siendo muy honesto. Pero bueno, vamos a comentar en este que es su último video que tiene 10 días de haberse subido. Ah, ok. Va a estar casi imposible gente que lo vea, siendo muy honesto. Oh, espera. ¿Alguien tiene un corazón aquí? Los del cine teniendo que trabajar horas extras esperando que Rubius gane una partida sin bots del Fortnite. Biologías de cero comentó también. Y ojo que a lo mejor y Biologías de cero también está en la lista. A ver, nomás le dejó corazón a este compa y sí, lo puso justo cuando lo subió. Ah, estoy pensando seriamente en qué comentar, ¿eh? Porque tiene que ser algo bastante especial para que Rubius pueda verlo después de 10 días, ¿saben? Vale, tenemos el comentario, gente, que es Qué grande Rubius jugando al Joy of Creation. Hasta yo me asusté. Un poco genérico, pero bueno, sirve, ¿no? Creo yo. Vamos a irnos ahora al canal secreto y comentamos lo mismito. El canal secreto ya tiene 25 subs. ¿Cómo lo hacen? De verdad, es que son unos maníacos. YouTuber número 10. Cherry Arizona. Creo que es la primera mujer que aparece, ¿verdad? En esta lista. Pero bueno, básicamente es una YouTuber de Roblox. De hecho, también tuve el placer de conocerla allá por Bitcoin. Y más que nada fue ahí de que ella se me acercó y me dijo de que Ah, tú eres Javier Cáceres. Y yo así de que, ah, sí, ¿qué onda? Y yo no me acordaba, o sea, sí conocía de su contenido, pero hace mucho tiempo no mostraba la cara. Por lo cual, no la ubicaba de nada hasta que ya me dijo quién era y dije, ah, mira, quién lo diría, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar por acá en su video que hace 3 horas lo ha subido. Hay esperanzas probablemente aquí, gente, de que si le comentamos algo, lo vea. Muy bien, nomás le voy a poner así, gente. Un gusto encontrarte por los Méxicos. Saludos. Bien, simple, al grano, ¿vale? Se va. Vamos por el canal secreto ahora mismo. Ahora tiene 29 suscriptores, loco, no me lo puedo creer. Ok, comentamos lo mismito. De hecho, no tiene sentido que copie este mensaje porque es demasiado personal, ¿saben? Pero bueno, ¿qué más da? Vamos a ponerlo así, ni modo. Ok, siguiente YouTubero en la lista es el Mariana. Y otra vez volvemos a lo mismo. Imposible que lo vea. Seguramente el Mariana ya ni siquiera sube sus videos. O sea, de tener como 5 compadres ahí en sus computadoras publicando videos diarios. Y él está tirado en la cama seguramente después de estremear, ¿saben? Entonces, bueno, ¿qué le podemos comentar a mi compadre? Tenemos el comentario, gente. Qué humilde el Mariana tirándole piropos hasta al chat GPT. Bien, me sirve. Siguiente YouTuber, gente, es el buen Bobicraft. Y ojo que en Bitcoin también tuve el placer ahí de saludarlo. Seguramente no tiene ni idea de quién soy yo. Me dijo y este compa y este fan. O sea, literalmente estamos en el área de creadores y dijo y este fan que se coló aquí, qué pedo. Pero bueno, la verdad que sí me ha gustado verlo porque tengo rato ya que sigo sus videos. Y su último video dice Me paso Minecraft mandando toda la berenjena. Vamos a poner... Siempre el que humilde va a ser nuestro lema, ¿eh? Que humilde Bobby haciéndose un portal con la paja. Así mero. Creo que funcionará. Muy bien. Se queda. Y ahí se va. YouTuber número 13 Y entre más tú la besas, más me crees. Bueno, vamos a darle con YoSoyPlex, gente. Que aquí también va a ser imposible porque hace un mes que no sube video. Tampoco es muchísimo tiempo como el de Gonzock, por ejemplo, que fue hace dos meses. Pero aún así creo yo que no va a haber nada. No va a haber ni un comentario. Vamos a ver si alguno de estos tiene corazón. Si es que alguno tiene, me voy a motivar. Y si no... Bueno. ¿Qué te puedo decir yo? Gente, esto va a ser imposible. Ya está. Pero bueno, vamos a intentarlo. Bien, Plex hizo cine desde la preparación hasta el final. Creo yo que es un comentario bastante normal, genérico. Pero puede servir, ¿no? Entonces, bueno. Vale, ahora tenemos a Digref. Y de verdad, cada vez se pone más complicado. Ya estoy perdiendo un poco la esperanza con estos YouTubers tan enormes que salen en la lista. Pero bueno, ha subido video hace 8 horas. Por lo cual, hay esperanza. Bien. Vale, el video se llama El mejor parque de atracciones de Corea del Sur es Clickbait. Y ojo que mucha gente que ha ido a Corea del Sur pinta este parque como uno de los mejores. A lo mejor, Idy Grefg decidió ir hasta allá y decirnos la verdad. Por lo cual, hay que ponerle algo referente a eso. Vale, ahí está. Qué humilde Grefg viajando miles de kilómetros para dejarnos en claro que no debemos ir a ese parque. Un poco largo, pero bueno. Espero que sirva. Ojalá, ojalá. Vale, gente. El siguiente YouTuber es Sprint. Y como se pueden dar cuenta, no ha subido video desde hace 3 semanas. Por lo cual, va a ser imposible que pueda ver nuestro comentario. A menos de que comentemos en otro... Oh, mira. Tiene Sprint Plus. Es verdad que aquí anda muy activo últimamente. Bueno, hace 4 días. ¿Y qué tal en el canal de Sprint Bot? ¿Será que ahí también ha subido más cosas? Hace 3... Amigo, ¿qué pasa con Sprint, amigo? ¿Qué pasa, Sprint? Yo creo que sí, gente. Vamos a comentar aquí. No pasa nada. Pop te persigue un auto. A ver, ojo que aquí no podemos usar la típica de qué humilde porque eso era un meme hace mucho tiempo ya. Lo de qué humilde Sprint. Creo que eso va a ser un comentario demasiado genérico por lo cual hay que pensar en otra cosa. Mira, lo voy a poner. Qué humilde Sprint trayéndonos más contenido en este canal que en el principal, ¿ok? Porque literal está más activo en este. Pero bueno, Sprint, espero que si lo ves no te enojes conmigo. Y bueno, de seguro no lo va a ver. Mira, qué más da. Ya, se lo pongo. Si lo va a ver, qué bueno. Y si no, ni modo. Por cierto, Sprint, te conocí, brother. Ahí está una foto, mira. Qué gusto, ¿eh? De verdad. Bueno, gente. Ahora el youtuber número 16 de la lista es el buen Balmaceda. Para los que no lo conozcan, es el compadre que grita así. Ok. Vale, Balmaceda no ha subido vio largo desde hace tres semanas. Pero seguramente ha subido un short ahora mismo. Vamos a ver. Vamos a poner literal nomás un Moai. ¿Ok? Si le deja un corazón a mi Moai, de verdad, es que el compadre es un Gigachat. Ahí está. Se ha ido. Vale, y si Balmaceda iba a estar en este video, obviamente también tenemos que poner a Alan en cuatro. Así como lo oyen, este compadre que le encanta el ajedrez y pues ha subido video hace 12 días. Vamos a checar sus shorts. Igual he subido más. Este es de ahorita seguro, ¿eh? Vale, gente. Vamos a comentarle qué alivio saber que se jugó el sistema Londres con ese ajedrez. Creo yo que esto va a ser bastante útil. Vamos a ponerlo acá y también en el canal secreto. Ahora sí que, bueno, vamos a darle. Siguiente youtuber es MemoLag. Este compadre que hace muy buenos videos. La verdad es que ya tengo ratillo siguiendo su contenido y me gusta la verdad bastante. Y su último video es Probe Juegos patrocinados por MrBeast. Comencé a ver este video pero no lo terminé y la verdad es que no sé qué comentarle referente al video porque sí quisiera que fuera algo referente a esto, ¿saben? Tumil de Memo haciendo más rico a MrBeast. Simple pero bastante bueno, ¿eh? Se va a comentar. Perfecto. Vale, youtuber número 19, gente y es Mariano Razo. Debo de confesar que muchos de ustedes y ya los vi, ¿eh? Están suscritos a Mariano y porque YouTube me dice literalmente a qué canales se suscriben mis subs y Mariano es uno de ellos y de verdad, digo, con justa razón tiene un contenido increíble debo de decirlo y su último video es este. Logré las acrobacias más difíciles de Deadpool. Obviamente un likezazo y la verdad es que aquí hay mucho que comentar, ¿eh? Pero bueno, vamos a ello. Listo. Qué gran video. Sería genial ahora replicando acrobacias de los Avengers. Me sirve. Creo que esto igual y le sirve para una próxima idea de video, mira. Si luego hace un video así, Mariano, dame las gracias por favor, ¿eh? No, mentiras. Pero la verdad que lo hiciste genial. Ojalá que sí lo hagas. Siento que quedaría bastante fenomenal. Youtuber número 20, La Granja del Borrego. También tuve el placer de saludar a este compadre por allá en la Bitcoin. Vaya que hubo bastantes youtubers que están saliendo ahorita, ¿eh? Pero bueno, su último video es de hace cuatro días llamado Hice mi propio ejército de ranas. Ok, este no lo he visto pero ¿cómo lo hace? Es que me da curiosidad. Ok, es como un criadero, ¿no? Vale, vale, vale. Ya entiendo. Ok, le vamos a poner qué grande el borrego criando sus propias ranas. Saludos, crack. Un poco simple pero bueno, solamente es como para mandarle un mensajito y listo. Youtuber número 21, Bert O. Este compadre también es uno de los youtubers de los que empezaron aquí en México por así decirlo junto con Luisito. Me acuerdo muy bien. Empecé a verlo desde hace mucho tiempo. Su último video es de hace cinco días y básicamente es Compré la motocicleta Ducati suprim de un millón de dólares. ¿De verdad? ¿De dónde saca tanto dinero el tío Bertungas, eh? Ya tenemos el comentario, gente. Si me dieran un dólar por cada vez que el tío Bertungas dijo fibra de carbono en el video tendría como 36. No es mucho pero es algo curioso. Creo yo que está bastante bien, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Se queda. Siguientes youtubers Los Escabeche en este caso Más Escabeche su canal en el cual están más activos hoy en día y su último video es Olimpiadas para saber quién es el más tonto. Vamos a ver quién es el más tonto, amigo. Vale, tenemos el comentario Qué humilde el pana Erick dedicándole la victoria a Usielito Mix. Vale, todo esto lo pongo porque bueno, vimos el video por acá más o menos y ya traemos una idea de qué poner también. No crean que estoy poniendo nomás por poner sino que estamos tratando de poner cosas referentes al video también. Siguiente youtuber en la lista y es Alejo Higoa youtuber de más de 46 millones de subs imposible que vea mi comentario pero chequen nomás el video que acaba de subir 24 horas en el universo de Mario ¿Será que fueron al parque de Universal de Mario? ¿O será? ¿Lo adiviné? De verdad que mira nada más. Ok, tenemos el comentario Qué grande Alejo compartiéndonos su experiencia en el mundo de Mario ¿Me motivaste a ir algún día, crack? De verdad me motivó. Ok, Angie Velasco número 24 siguiente youtuber de la lista y en esta ocasión tenemos sobreviviendo 24 horas Ah, si vio este video mira, justo eh Ok, miren nomás le voy a comentar así tal cual Tremenda Angie recorriendo mi país literal es mi país y recorrió mi país así que bueno se va Vale, youtuber número 25 y con este llegamos a lo que viene siendo ya el primer cuarto de youtubers pollo frito que sin duda alguna no ha subido video desde hace 4 meses pero sí shorts tiene entonces creo que en los shorts podemos comentar sin problemas ¿saben? Bien, vamos a ponerle así gente si pollo ama a los pollos ¿también ama a las pollas? Creo que está bastante simple ¿no? Bien, se va Vale, número 26 Vegeta777 y este compadre hace 9 horas subió Lucky Blocks en el Bernabéu pero a ver también Vegeta sube video todos los días entonces es muy quizá complicado que lo vea no digo que imposible pero puede ser difícil entonces bueno vamos a tratar de ponerle algo Vegeta en Lucky Blocks siempre es diversión pura ya con eso un poco simple normalito pero bueno viene del corazón Vegeta ojalá recibamos ese corazón de parte tuya y claro obviamente el siguiente en la lista tiene que ser Willyrex ¿no? porque es muy amigo de Vegeta y su video último de hace 8 horas metas ocultas y lloros como siempre Golf It a ver seguramente aquí también dice lo de ¡Vegeta me la metió! Golf It y Willy un clásico la verdad que lo es hay memes icónicos con este juego entonces creo que lo amerita Youtuber número 28 Pato Horneado con 11.9 millones de subs que locura me acuerdo cuando Pato Horneado apenas llegó al millón de verdad yo lo sigo desde ahí y bueno vamos a ver el último video que es rescatando a Deeper Mabel y Pato que ojo con esto que nunca había visto una collab bueno no es collab pero está interesante que esté jugando algo de Gravity Falls ¿saben? Gravity Falls es una serie increíble y si ya la vieron comenta ¿cuál fue tu capítulo favorito? así le vamos a poner gente qué humilde Pato jugando el juego de Pato para los que no saben Pato es el cerdito de la serie vale entonces ahí está listo se va Youtuber número 29 aquí sí que básicamente aquí no bueno para los que no lo conozcan es un streamer de Twitch y me atrevo a decir que es de los pocos streamers que veo si no es que de los únicos pero bueno este compadre tiene dos videos que ha subido hace un día y es que aquí no sube casi diario loco es una locura vean eso vale gente pues la animación está got por lo cual mira el comentario será got animación me quebré la cabeza quizá el youtuber número 30 en la lista es el Abraham bueno yo lo conocía con otro nombre antes pero este compadre básicamente es un streamer tanto de Twitch como de YouTube que pues reacciona digamos no resube contenido no reacciona amigo el compadre hace buenas reacciones y la verdad es que tiene ahorita dos acá que subió al día de hoy ojo con esto eh reacciona sobreviví siete días en una cueva con el chat y reacciona broma a un mago termina mal vamos a verlo quizá este puede estar interesante ¿no? vale gente pues le vamos a poner así mira que grande el Abraham reaccionando al nuevo Prankedy a ver en teoría entiendo que Prankedy es el rey de las bromas pero ahora llega este compadre y está haciendo pues casi lo mismo que hacía Prankedy claro entonces es por eso pero no porque yo no quiera mi pana Prankedy la verdad es que yo veía mucho sus videos a este compadre nuevo no le he seguido tanto la pista ¿saben? pero bueno habrá que verlo igual para ver qué pasa con el rey de las bromas vale youtuber número 31 Pepe El Mago justo ahora ha subido un video de FNAF del Into The Pit hace tres días gente así que mira vamos a poder ¿qué puede ser? o sea me imagino que son curiosidades secretos teorías todo esto yo creo que pues sí ¿no? gente qué grande Pepe trayéndonos nuevamente contenido de FNAF como vimos ahorita en su canal el compadre tenía rato que pues básicamente no sabía nada de FNAF entonces mira no está nada mal youtuber número 32 gente de Donato este compadre que ojo que acaba de subir video del Fall Guys en mobile ojo con eso deberíamos de jugar también al Fall Guys Mobile ahorita justo están patrocinando a muchos creadores con este jueguillo y de verdad se ve increíble así que bueno vamos a comentar qué grande Donato volviendo al Fall Guys recuerdos de pandemia y es que según yo de Donato no había jugado a este juego gente desde 2020 así que mira qué mejor comentario que ese gente youtuber número 33 Palomares Magic también tuve el gusto de saludar a este crack por allá en Bitcoin su último video desde hace un año así que vamos a comentar un short la dupla mágica se reunió un poco simple pero bastante bien Auron es el youtuber número 34 y probablemente el que menos vaya a ver nuestro comentario y no solamente el nuestro tres tetoners juegan Fall Guys claro otra vez Fall Guys amigo es un orgullo ver a los tetoners de regreso algo así vamos a comentar tenemos comentario gente qué orgullo volver a ver jugar a los tetoners obviamente no lo va a ver pero pues mira vamos a checar a ver de plano AuronPlay deja corazones a sus comentarios yo no veo ninguno aquí amigo no no lo va a ver ni de plano Rubén Tuesta oficial youtuber número 35 con su último video subido hace 13 días es un video largo en su short más frecuente tenemos a ustedes les pasa vale gente acabo de ver este short y me traume por lo cual vamos a poner cachetes se re traumo vale se re traumo vale los que vieron el short entenderán vale gente youtuber número 36 carrera y justo su último video es este mis subs me mandan memes por discord número 18 hace 10 días creo yo que va a ser casi imposible de que lea este comentario pero vamos a hacer una intervención épica ok vamos a ponerle que grande que reportando tres gafas épico porque literalmente está usando tres gafas si no me esmeré mucho en el comentario pero creo que está bien vale siguiente youtuber es ChuyMine en su canal principal porque el compadre tiene como 20 canales es una locura lo que está haciendo este compadre en youtube pero vamos a comentar por acá en su último video que ojo tenemos aquí 100 razones para tener un Chuy Peluche y la razón 31 es la que mejor me ha convencido y lo digo porque hasta ahí dejé el video así que vamos a comentar eso vale la razón 31 me convenció de pedir el Chuy Peluche gracias así lo vamos a poner gente la verdad es que es la mejor razón sin duda alguna así que bueno ok canal número 38 el FedeWolf este compadre que obviamente lo conocen es una leyenda de youtube y la verdad es que el compadre toca demasiado bien el bajo el instrumento y vamos a comentar algo referente a eso ¿les parece? tremendo fe de lobo igual de capo haciendo resúmenes que tocando el bajo o sea el instrumento como dije y la cosa es que sí tenemos que darle a entender que vimos ese tremendo clip no estuvimos por allá en la presentación obviamente pero ese video se hizo viral y de verdad fue una locura amigo ok youtuber número 39 el tío Néstor que ojo gente que tuve la oportunidad de conocer este compadre en una fiesta de youtube por allá en méxico después de bitcoin y la verdad es que hablamos muy poco pero le di a entender que hizo una reacción a su chipichapa que de hecho youtube me bajó ese video sí gente tuvimos una digamos que polémica ahí con eso debido a que hicimos varias reacciones del chipichapa youtube decidió bajarlo por una sí leunam leunam creo que el mundo ya sabe lo que hizo ¿verdad? vale ahí está tremenda colaboración mágica y es que es un video con Ivo Magia y Palomares por lo cual yo creo que aplica gente el youtuber número 40 es Fernanfloo que de hecho ustedes pensarían que igual y no lo va a leer pero ojo que su último video es con su novia novia que ahora ya no es solamente su novia sino su prometida como saben Fernanfloo se casa chavales que rápido se pasa el tiempo ¿no? pruebas de que estamos envejeciendo y creo que algo referente a esto estaría bien comentar creo ¿no? yo digo felicidades Fernanfloo desde aquí se notaba que eran una gran pareja y ahora les deseamos el mejor de los éxitos juntos amigos soy un poeta Dios obviamente Fernanfloo le va a dar corazón a esto comentar youtuber número 41 Gelo el buen Gelo el de curiosidades de Minecraft que ahora mismo acaba de subir un video hace 3 horas por lo cual considero yo espera ¿what? descargué los mods ¿qué? los mods que transforman ah los mods en mujeres bien tenemos el comentario adecuado gente que humilde Gelo regalándole nuevas waifus a la comunidad aparte de pop ni de sagrado ahora tenemos 52 mobs que Gelo nos ha traído así que bueno creo que es un comentario acertado ¿no? vamos a ver si le deja corazón vale siguiente youtuber Islas Vlogs que de hecho lo saludé por allá en Bitcoin justo y le dije sobre sus grandes lentes su marca de lentes por si no saben se llama palmera cosa que era obvia porque pues todas las palmeras aquí le rodean a mi compadre aquí arriba en su tatuaje y en muchos lados ¿vale? así que bueno quejate de algo hace dos días ojo ¿eh? no tiene tanto tiempo que se subió creo que tenemos todavía esperanzas de comentar algo referente así que vamos a ver yo me voy a quejar de que el prota hoy amaneció más guapo que de costumbre haciendo alusión a que él es el prota obviamente porque es su video ¿no? pero bueno creo que esto va a servir y ojalá que lo pueda llegar a leer siguiente youtuber es Yelty Yelty real que justo acaba de subir nuevo video hace ocho horas el que consigue más kills en todas las regiones gana a ver Yelty gana obviamente Yelty le gana vale gente parece ser que Yelty no ganó en esta oportunidad por lo cual esto es un Yelty casi le gana ok gente como saben hace mucho tiempo el meme de Yelty le gana era bastante popular ahora mismo como el compadre no logró ganar se volvió un Yelty casi le gana y es por eso que le comenté así tal cual ahora se convirtió en un Yelty casi le gana un poco simple pero bueno esperemos que lo vea vale el siguiente youtuber en la lista es la marmota espacial que este compadre sube muy buenos videos pero son tan buenos que tiene mucho que no sube de verdad hace dos meses por lo cual vamos a hacer algo vamos a checar en sus otros canales que también tienen un montón vale según yo el más activo tiene que ser la marmota mafiosa que por alguna extraña razón no estaba suscrito y es que ni siquiera sabía que tenía este canal pero bueno vamos a ver este que tiene 7 días me vi la mejor película de cada año y fue cine ok ok creo que ya sé que podemos comentar por acá obviamente es cine muy simple pero puede servir ok definitivamente la marmota hizo cine lo tienes creo que es simple al grano pero con amor vamos y caballeros el youtuber número 45 es Leuna que justo ustedes lo conocen por hacer tremenda obra de arte llamada el chipichapa malvado o la parodia del no voy a decirlo ok porque luego youtube me silencia pero bueno tenemos por acá su último video de hace 3 días y la chamba es eterna de hasbin hotel obviamente ya sé que comentar Leuna es el único capaz de hacer de la chamba algo épico épico comentario de verdad no puede haber otro comentario más got que el miño youtuber número 46 Luis Velody que ojo gente tuve la fortuna de conocer a mi compadre en bitcoin y yo cometí el grave error de llamarle Luis Velody y es que toda la vida lo había leído como Velody y me pasa mucho Luis de verdad no es algo personal a mí también me dicen Cáceres Cáceres soy Cáceres por si no sabían pero bueno la verdad es que este compadre me cae bastante bien sigo sus videos bastante desde hace rato y la cosa es que grabamos hasta un video juntos no quiero comprometer a Luis de verdad capaz si nunca lo sube pero me puso ahí a decirle una teoría en ese momento le di una no se las voy a spoilear pero ahora mismo le quiero dar otra y es ¿por qué si la mamá de Riley ok tiene emociones que solamente son mujeres y el papá de Riley tiene emociones que solamente son de hombres ¿por qué Riley tiene emociones que son tanto hombre como mujer? me voló la cabeza solamente espero que este compadre lo pueda resolver pero vamos a comentar eso por acá vale este compadre ha hecho una teoría de Minecraft uno de mis juegos favoritos y bueno básicamente tengo que comentarle así gracias a Belody ya no volvería a jugar Minecraft igual sí he quedado re traumado youtuber número 47 ¿por qué ustedes lo pidieron? y es que sí vi los comentarios que pusieron ahí abajo y muchos pusieron que Misa era uno de los youtubers que tenía que salir por acá vamos a hacer lo posible ojo que este video no lo he visto porque creo que justo salió en la semana de Bitcoin así que no tuve oportunidad de verlo completo pero vamos a comentar algo referente a él ahí está que humilde Misa gastando una hora y 39 minutos de su vida para ver esta película y poder traernos este gran video el mejor comentario de la vida y es que literalmente es lo que dura esta película gente ya lo googleamos y todo o sea qué mejor comentario que ese ok youtuber número 48 y claro tiene algo que ver con Misa y es que Misa también aparece en este canal increíble de verdad que Misa aparece en todos los canales de YouTube menos en el suyo Mr. Philip es el compadre que básicamente estará por acá siendo parte de nuestro experimento y es que también debo decirles que tuve la fortuna de topármelo en Bitcoin y me cayó súper bien así que Mr. Philip un abrazo un saludo no sé si llegues a ver este video pero de verdad aquí te vamos a comentar algo bonito ok vale tenemos el comentario ya solo este crack puede volver un juego tan XD como es Garfield Kart en algo épico saludos desde México creo que está bien hasta rima entonces mira qué mejor que eso ok youtuber número 49 casi llegando a la mitad tenemos a Paco Yasso que justo este compadre hace muchos videos de comida seguramente han visto sus videos por ahí en TikTok y demás que hace recetas bien locas así locas con L de a la madre y la cosa es que este compadre ha hecho la mejor hamburguesa de camarón te aseguro que va a ser una locura se ve se ve se tiene que ver amigo el video es de una hamburguesa de camarón y yo le he comentado Don Camarón estaría orgulloso mis felicitaciones a los chefs listo Don Camarón es un personaje icónico seguramente si estuvieron en TikTok hace unos años lo conocieron y también acá en el canal fue icónico pero bueno comentamos y nos vamos al youtuber número 50 youtuber número 50 gente es nada más y nada menos que ZSSJ este compadre me traía muy buenos ratos siempre porque yo estaba muy viciado al Mario Maker ahorita por cuestiones de tiempo no lo he jugado tanto pero claro yo viciaba mucho a este compadre porque es todo un experto y ojo no estoy muy seguro gente pero escuché por ahí en el chat que me dijeron que este compadre acaba de tener un hijo ¿es real? si es verdad aquí en la comunidad puso aparece un mini Z vean eso no amigo que bonito ok 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 vamos a felicitarlo entonces que grande Z siempre atrayendo los mejores troleos de paso muchas felicidades que apenas me he enterado que ya eres padre éxito crack creo yo que está bastante bien un poco largo igual pero mira condensa todo el cariño que tengo hacia este compadre por traerme buenos ratos y también por felicitarlo saben creo que estamos ahí dando un pájaro o como se dice dos pájaros de un tiro tú me entendiste vale gente tenemos por acá el youtuber número 51 y es Pelicomic un compadre que sigo desde hace mucho tiempo y la verdad es que vamos a ver su último videito que no sé qué comentarles seamos honestos hay muchas cosas que han pasado estos últimos días en Marvel y sinceramente he estado un poco desconectado de eso pero vamos a pensar en algo ¿vale? vale tenemos el comentario gente y va a ser cielos que macizo un meme que siempre usa mi compadre y aparte con nuestra insignia el Moai obviamente ahí está youtuber número 52 el buen Sacer Cervantes que sé que ustedes lo ven bastante porque me parece mucho que mis subs están suscritos a su canal así que Sacer un saludito sé que tu comunidad también está por acá pasándose y eso se agradece así que vamos a darle por acá con un videillo de mi pana que ojo este video es traumático vamos a comentar algo referente ¿ok? en efecto me he traumado like y comentamos perfectos youtuber número 53 es nada más y nada menos que soy Talas un camarada por acá desde Colombia que ojo la verdad es que sí he visto bastantes de sus videos y es que son de curiosidades de videojuegos por lo cual sí que me interesan y últimamente ha sacado este video que es de Fall Guys Fall Guys Mobile vale la pena vamos a comentarle algo acá ¿vale? ok ahí está en efecto revivió Fall Guys se va el comentario y yo creo que con esto ya lo tenemos vamos al siguiente youtuber número 54 54 gente nada más y nada menos que Guisi este compadre que hace bastantes análisis y curiosidades y datos de muchas pues sí animaciones películas videojuegos y demás y la verdad es que hace muy buen contenido sube videos muy muy seguido por lo cual el último que ha sacado fue de ayer y es de FNAF The Joy of Creation vale vamos a comentarle así gente tremendo Guisi solo tú te sacas tremendos datos con tan solo una demo y es que literalmente es eso hizo 50 cosas que no sabías de una demo amigo como es posible no me la creo este compadre de verdad es otro nivel vale youtuber número 55 el compa ya compa compa ya compa este compadre tuve el placer de conocerlo ya hace rato por allá en Bitcoin y pues nada la verdad es que ha subido videito interesante que dice abriré mi food park con dos restaurantes nueva serie ok va a ser una serie este compadre hace series increíbles de verdad gente tienen que verlo si es que no lo conocen pero la cosa es que ahora va a ser un food park me imagino que por allá en Hermosillo pero wow de locos tremendo ya compa lo recuerdo comiendo hot dogs en la calle y ahora véanlo claro el compadre está haciendo algo bastante increíble gente hay que reconocérselo y la verdad que felicidades ya compa si es que llegas a ver este video youtuber número 56 jason torres que también tengo el placer de conocer este compadre y sé que muchos de ustedes también lo conocen y lo siguen ha subido video hace 5 días sobre un programa y grabar el mago de hoz fue peor para los actores vale ahí lo tenemos que grande jason siempre trayendo los mejores casos de misterio el compadre a eso se dedica y obviamente hay que reconocérselo siempre se esmeren traer buen contenido por lo cual me sirve me gusta vamos ahora con el canal secreto y continuamos youtuber número 57 gente que justo este compadre sube mucho contenido de gta y en esta ocasión ha subido un video reciente de hace 2 días titulado compré todas las mansiones millonarias de gta 5 vamos a poner algo acá también ok gente le voy a poner literal así título alternativo gta 5 pero soy mr beast ahí por si se le ocurre cambiar de título a mi compadre pues ya tiene uno bastante bueno verdad o sea sí tal cual mr beast se compraría esas mansiones sin problema oigan de verdad yo no sé si se dieron cuenta pero me he cambiado de playera y sí es que esto lo estoy grabando en otro día gente me ha costado más de 3 días al menos hasta ahora grabarles este video es una locura y si no han dejado su like háganlo ya estamos a la mitad de los youtubers y necesito ánimos por favor youtuber número 58 star yuki que recientemente estuvo por mi país porque fue a bitcoin de hecho me tocó ver su charla por allá pero bueno vamos a comentar en este video que es videoblog ahí tenemos gente comentario un poco simple pero bueno que grande star yuki paseando por mi país la verdad no me quebré mucho la cabeza literalmente star yuki estuvo en mi país que más puedo decir ya te lo dije yo vámonos al siguiente video pues ok youtuber número 59 y porque ustedes lo pidieron es dasito justo este compadre que hace muchos gameplays de todo tipo y vamos a comentar en su último video que es este de level débil gente yo lo entiendo porque yo también sufrí bastante con este juego así que vamos a comentar algo referente ok tremendo dasito pasándose el juego del diablo la verdad es que últimamente los comentarios que pongo parecen así como que muy similares entre sí pero también les tengo que confesar que ahorita me duelen los dedos amigo de tanto que he escrito y de tanto que he pensado en comentarios increíbles para comentarle a cada uno de estos youtubers y ojo que todos son diferentes por eso mismo ahora mismo ya no puedo ni hablar coño pero me duele la cabeza dios mío sigamos sigamos ya quiero acabar esto por favor youtuber número 60 gente y ahora sí estamos llegando a la recta final el youtuber en cuestión es Jondres GC este youtuber de Roblox que también sé que muchos de ustedes siguen y no solamente de Roblox también de un poco de variedad pero principalmente sí que juega bastante este juego y justo acá tenemos sí efectivamente un vídeo de Roblox que subió hace 5 horas puede ser que nos comente averiguémoslo tremendo el juego de los gatos y se va pumba listo sí soy fan amigo que te digo yo ahora sí que bueno youtuber 61 agüita por acá gente y bueno tenemos que comentar algo de que este compadre siempre nos refresca con sus tremendos vídeos qué grande agüita siempre refrescando con sus vídeos bastante fresco el comentario debo de decir vamos ahora al secreto y continuamos con el siguiente youtuber que seguramente muchos lo van a ubicar youtuber número 62 el buen compadre Abraham Bass gente tenía bastante que no veía a este compadre hasta que me salió este vídeo que se me hizo got de verdad yo soy un foodia o sea me encanta el contenido de comida pues para que me entiendan y este compadre hizo un reto bastante divertido y tengo que confesarlo gente amo el Taco Bell o sea no sé soy muy fan del Taco Bell así que vamos a comentar algo referente a esto tenemos el comentario gente como saben pues sí este compadre hizo este reto de probando comida mexicana en Estados Unidos y pues ya le he puesto por acá lo siento a Abraham y compatriotas mexicanos pero tengo que decirlo amo el Taco Bell así tal cual es un comentario bastante salido de mi corazón porque de verdad amo el Taco Bell aquí obviamente en México no hay porque nadie lo compra la gente lo odia sí hay taquerías muy buenas pero Taco Bell es got no sé de verdad siento que me van a funar por esto pero qué más da tenía que decirse y se dijo youtuber número 63 el compadre Ivo Magia quien tuve el gusto de conocer en Bitcoin justo hace unos días y a ver ya le he comentado porque no es sorpresa para nadie que grabamos algunos videos juntos y sí ahí estoy mira justo tiene tres videos conmigo aquí está el otro no se ve por el chat pero son tres videos gente que hemos grabado juntos seguramente le comenté en uno así que no sé si cuente como el corazón de seguro le dejó sí le dio corazón no se ve tampoco pero vamos a comentar en un video nuevo vale gracias Ivo ahora ya no veo del ojo derecho tremendo comentario de verdad esto va a ser la diferencia gente le va a dar corazón sí o sí porque si no lo vamos a regañar le voy a decir en Instagram compadre qué pasó no me dejó corazón si es que no lo hace al final del experimento pero bueno confiemos ok youtuber número 64 x turbo o x turbo o más no eso no no más no pero vamos a darle con el último video gente que tiene por acá mi compadre y es nada más y nada menos sobreviviendo en un bloque en un solo bloque de corazón con mis fans locas esto de fans locas está muy de moda en Minecraft ¿por qué? alguien explíqueme pero vamos a comentar ok le vamos a comentar así tal cual qué grande turbo haciendo magia con solamente un corazón y ese corazón gente es el que queremos que nos dé así que esperemos lo mejor vamos a comentar y avancemos ok youtuber número 65 el último círculo este compadre básicamente gente tuve la fortuna de conocerlo en Bitcoin estuvo bastante curioso de hecho a ver es muy larga la historia quizá en otro video se las cuente pero bueno vamos a comentarle justo eso mira así que sí literalmente le voy a poner esto un gustazo conocerte en Bitcoin crack saludos ahí está comentar y listo ok youtuber número 66 lonrot gente pues este compadre yo creo que no necesita presentación pero algo curioso es que estuvimos hace poco juntos en Bitcoin dando una charla si me siguen por Instagram seguramente lo vieron pero bueno vamos a comentar en su último short ¿vale? que es este ahí está tremenda intervención del mandril no me rompí mucho la cabeza la verdad pero creo que va a servir youtuber número 67 este es J Daniel el compadre que casi casi ya rebasa a la roca así que suscríbanse a su canal y bueno vamos a ver su último video gente que es pasé la noche en una tiendita sin que nadie supiera ahí lo tengo que humilde J Daniel consiguiendo rosas en TikTok para poder pagar el nito eso pasó en el video así que sí definitivamente es un comentario bastante got ojalá que este compadre nos dé el corazón youtuber número 68 Meli Rico ya casi llegamos al 70 gente esto va bastante bien y ahora tiene este video que salió hace 7 horas soy cajera en la noche sale mal ok vamos a verlo y bueno ya comentaremos algo referente vale gente en el video básicamente hay un gato que se pierde que se llama Mazapán y sí comenté pobre Mazapán de verdad no tengo ideas ahora mismo pero bueno youtuber número 69 tenía que ser obviamente este compadre Juan Pablo Holman así que bueno vamos a comentar no me voy a romper tampoco la cabeza youtube pup de Madame Azcar que rico youtuber número 70 el buen compadre Hardred la calabaza loca maniática y adicta al Minecraft así que vamos a comentar algo por acá en este video que tiene 4 horas nada más ok vamos a ver que tal ok en este video básicamente Hardred hizo sufrir a su aldeano Mauricio así que sí vamos a poner F por Mauricio la verdad es que estuvo bastante lamentable el final gente tienen que verlo es muy buen video youtuber número 71 tenemos a pongámoslo a prueba el buen Jimmy o mejor conocido como pruebemoslo a ponga como yo digo pero bueno tenemos por aquí el último video que dice 4 de los mejores inventos chinos que me han tocado probar amigo de verdad se me hizo bastante curioso que literal vi un video de Jimmy reciente y vi que traía la manga de tatuajes a cabien locochona y dije en qué momento se la hizo justo me lo topé en Bitcoin bueno un día antes de Bitcoin lo vi por allá en México y le pregunté brother en serio tus tatuajes son reales y ya me mostró y bueno son más fakes que nada y aquí está justo el video en el cual se los pone entonces bueno vamos a ponerle tremendos tatuajes bro ok ahí está gente le he comentado literal esto tremendos tatuajes si dan el gatazo que dan el gatazo es como de ok si te dan ahí la sensación de que son reales vale que si te la crees pues ahora sí que bueno comentamos y esperemos que le deje corazón youtuber número 72 el buen pana sonrix que ojo que está a punto de llegar a los 10 millones así que mira estaría bien comentar algo referente literal le voy a poner así gente grande sonrix ya mero por la placa de los 10 millones efectivamente es un logro que todos los youtubers queremos alcanzar algún día y este compadre está muy cerca así que animarlo creo yo que le puede dar un montón de energía para seguir haciendo videos y ojalá que nos deje corazón de paso así que nada gente avanzamos al siguiente youtuber que es el 73 y es nada más y nada menos que rivers también un streamer youtuber bastante grande que seguramente no va a ver nuestro comentario pero vean esto acaba de cumplir años y dice así celebré mi cumpleaños ya estoy vieja bien le voy a comentar literalmente así gente feliz cumpleaños champ síguela pasando champ por campeona porque pues claro quedó ahí ganadora de la velada y pues sí hay que reconocérselo también mira youtuber número 74 en esta ocasión es más streamer que youtuber pero también como tiene canal vamos a comentarle algo vale pues sí literalmente aquí en este video Sinon trató de hacer un meme gente en build ¿cómo se dice? batallas de construcción de minecraft básicamente pero terminó siendo algo bastante traumático ¿qué es esto? bueno en teoría le comentamos meme más turbio le salió porque sí era un meme supuestamente y terminó siendo un creepypasta youtuber número 75 o más bien debería de decir vtuber porque claro se trata de silver la rata roja vamos a ver qué le comentamos literalmente hay un juego que me recordó bastante uno que tenía yo en mi infancia que es este como de no son carros son más bien como motos acuáticas pero es como el mario kart y bueno vamos a comentarle qué grande es silver jugando al didicon racing está got buen comentario la verdad youtuber número 76 desde argentina el buen pablo brucci por acá con los brucci bruchimichis de seguro tiene un video de bruchimichis si los juguetes de mi gato hablaran a ver vamos a ver este básicamente en este short el compadre muestra los juguetes de su gato que no pelan a ninguno más que a la caja que la caja no es un juguete pero los gatos juegan con ella a diario entonces sí vamos a tener que poner F en el chat por la caja y también comentenlo de paso en este video para saber que llegaron hasta este punto en el cual ya casi terminamos con los youtubers ok ahí está gente FSota por la caja nada más así que nada vamos al canal secreto y continuamos ahora sí gente youtuber número 77 roxycakegamer youtuber de roblox creo que a ver hay varios que han salido que juegan roblox y variedad pero creo que ella es de las primeras que ha salido que es full roblox así que vamos a comentar oh video nuevo amigo hace 6 horas 300 mil vistas literalmente este es de los pocos videos bueno tiene más variedad también roxycake como saben no es nomás de roblox pero este video es de iamcat un juego bastante bueno y en un minuto pasa algo bastante curioso con la abuela así que vamos a ponerle f por la abuela comentario genérico sí pero está bueno quieran o no así que nada tiene aquí el timestamp mira eso eso era f por la abuela pobrecilla youtuber 78 casi llegando al 80 tenemos a plush nada más y nada menos que este compadre que oh es papa felicidades plush de verdad que no estaba enterado pero bueno vamos a ver entonces el último video que salió hace 6 días gente un juego muy raro dice por acá es como si fallgace y gta tuvieran un hijo es bellísimo literal así que lo comentamos y ahora si avanzamos con el siguiente youtuber vamos rápido ya terminamos en casi nada youtuber número 79 aradir ojo que este compadre acaba de sacar un yutus si no hoy hoy salió ahorita que estoy grabando este video es 23 de agosto y este compadre ha sacado este juguetito 10.000 likes en este video y lo pido pero bueno vamos a comentar aquí algo vale gente voy a comentar literalmente esto tremenda arma legendaria se ha sacado aradir justo con el yutus que básicamente es eso es un arma destruy universos él lo dijo así que bueno ahí lo tienes youtuber número 80 volvemos a minecraft con mister duarte xd creador de contenido de minecraft que hace 9 horas subió un video de piggy así que vamos a poner algo por acá vale gente es un juego de piggy yo lo he jugado es bueno y bueno le he puesto tremenda pop a pig sacando los buenos sustos así de simple así de sencillo es que de verdad eso es lo que hace así que nada más vamos a comentar en el secreto y continuamos vamos ahora gente con frankito m el youtuber número 81 seguramente muchos lo conozcan tiene varios canales pero entiendo que en este sub experimentos muy bizarros y entre ellos muy buenos videos así que vamos a comentar en este último vale básicamente este compadre construyó como pueden ver el hotel más estrecho del mundo por lo cual podemos hacer una breve alusión o broma de que las casas en méxico son así que grande frankito recreando mi casa gente youtuber número 82 el buen pana alex crushers también un streamer pero digamos que si le da bastante contenido a su gente en youtube por lo cual también youtuber ok gente este compadre de verdad que si se consiguió unos comerciales ultra perturbadores entre ellos uno de chetos y le voy a comentar ya no vuelvo a comer chetos en mi vida no vean ese comercial es muy raro es bizarro absurdo asqueroso y no sé cómo más denominarlo pero a la bestia youtuber número 83 dios dado juárez este compadre que ojo muchos de ustedes y les hablo a mis suscriptores están suscritos también a este compadre hace dos meses que no sube video largo por lo cual tendremos que comentar en un short intenté armar un cubo rubik gigante a ver veamos qué tal vale gente este compadre armó un cubo rubik gigante pero yo le voy a poner otro reto le voy a poner like para que dios dado ahora arme un cubo rubik tamaño lavadora así mero gigantesco enorme así que espero que la gente lo apoye te imaginas que ese sea el comentario con más likes luego de locos youtuber número 84 dan big dan baby este compadre no estoy muy seguro oye es que está curioso esto comparte foto con alan ecuatro y con gabinete no sé quién es gabinete no tengo el gusto de conocerlo pero serán algo es que a ver no es por se me hace que son hermanos ¿no? se parecen demasiado o soy yo gente pero bueno vamos a ver ahora el último video y comentamos vale gente este compadre nos ha dado el mejor tutorial de cómo ganar el adivina quién la verdad está bastante bueno si quieren ir a verlo luego lo ven pero le vamos a comentar maravillosa jugada y listo así de simple así de sencillo youtuber número 85 ya casi para llegar al final el yolo aventuras bueno los los porque son varios ya panda bueno ya tú sabes no la cosa es que este brother va a ser imposible que nos lea ¿saben? o sea tiene un video de hace un día que ya tiene 1.6 millones de vistas esto es una locura vamos a ver qué tal y comentamos vale 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 básicamente esto a ver no es clickbait como tal porque sí que dice este niño de 9 años tuvo un accidente pero o sea es una broma para Ricky en teoría ¿no? entonces yo creo que vamos a comentar algo porque ojo que a Ricky se le vio demasiado triste literal vamos a poner esto gente pobre Ricky hasta yo me hubiera preocupado es la verdad de las cosas es que quién no amigo de verdad está demasiado fuerte sí fue una broma fuerte youtuber número 86 venja calarao por acá con nada más y nada menos que casi 18 millones de subs este compadre revienta pero bueno tiene 11 días que no sube vio largo vamos a ver su último short ok básicamente trata de qué pasaría si fuéramos animales no que sé y bueno le puse el dough no contaba como animal y ya está simple vale pero tiene que ver con el canal porque el compadre pues ya es el creador del dough que le amo a hacer ¿verdad? youtuber número 87 gente Zack Jack Short la verdad que este compadre hace muy buenos videos pero vamos a comentar yo creo que en un short porque tiene 5 días que no sube vio largo básicamente este compadre confundió a su novia con un minion su novia se enoja y voy a ponerle hoy duermes en el sofá un comentario bastante simple pero es la realidad gente ahora tenemos acá de youtuber número 88 ¿cuántas veces he dicho youtuber ya por acá? dime tú he dicho más veces youtubers que los youtubers incluso que hay pero bueno el juego de las puertas infinitas hace 7 horas vamos a ver qué tal con este vale literalmente este juego gente me recordó mucho al final de The Amazing Digital Circus así que vamos a comentar literal pop eres popny el juego muy perrón comentario nadie se le ha ocurrido poner eso te lo aseguro gente youtuber número 89 ya casi llegando al 90 tenemos acá a Magma Boy que según yo este compadre empezó siendo un youtuber minecraftero ahora decidió pues ya sabes no hacer creo que antes no mostraba cara nomás su voz tan seductora pero vamos a comentar acá en su último video vale vale gente me he metido a este video que es básicamente un video en el cual le doblan la voz y es una chica pero bueno vamos a comentar es extraño no escuchar la voz seductora de Magma pero al menos podemos decir revivió el doblaje yo tuve en el 90 biología desde cero ustedes lo pidieron si muchos lo comentaron tanto en el directo como seguramente en el video pero bueno vamos a ok hace 7 días este que viajó a Perú vamos a ver si tiene un show reciente encuentran una tarándula como vale gente este o sea tengo que comentar aquí porque esto me dio curiosidad que he visto de estos en mi casa y quería saber que eran porque no tenía ni idea pero bueno vamos a comentar aquí ok literalmente le voy a comentar así gente gracias BDC ahora estoy tranquilo había visto muchos de estos en mi casa y yo me empezaba a preocupar gente youtuber número 91 shingo amiga que básicamente pues es esta chica coreana que hace muchos videos graciosos entre ellos este de Juanpa Zurita vamos a ver que tal básicamente es un chiste de que en Corea casi siempre todos te saludan así de que bueno te vas agachando agachando hasta que terminas en el piso y como van a un restaurante pues les comenté espero no hayan ensuciado el piso al comer es de mala educación porque claro ni siquiera se levantaron al final entonces bueno tiene sentido para mi gente youtuber número 92 Iker Unzu youtuber de gameplays bastante buenos y la verdad es que si sus videos son demasiado exitosos hace un día subió este video llamado la última rival de Yandere Simulator ok ok gente literal este compadre jugó al Yandere Simulator ahora sí que vamos a ponerle que grande Iker trayendo un juegazo un comentario simple pero creo que funciona así que bueno vamos avanzando youtuber número 93 Yahairo Silva este compadre a ver no tengo el gusto de conocerlo en persona pero nos seguimos en Instagram y eso dice más que mil palabras pues ya está gente le voy a poner me sentí identificado porque claro estos memazos son demasiado identificables ese soy yo así tal cual ¿no? youtuber número 94 Yand Lucas gente ya estamos llegando la recta final y su último video es una canción de hace ocho días ok gente no había escuchado la canción de Yand Lucas pero está bastante buena y lo voy a poner Nashe canción Nashe youtuber número 95 gente Fisius chéquense nada más a ver tiene dos semanas vale que subió su último video y el último short es mi video más viral con Goku ¿será que este es un video viejo? hace un día ah mira nada mal ok vamos a comentar aquí ok literalmente hizo colaboración con Goku gente eso amerita tremenda colaboración comentamos youtuber número 96 SG Shorts el compadre de los momazos perrones y la voz inconfundible vamos a ver un memazo y comentamos claro el compadre habla de la nostalgia de cosas que ya quedaron en el olvido pero yo le voy a comentar lo único eterno será la épica voz de SG Shorts porque obviamente esa voz está en todos lados amigo en todos los memazos ya en serio es una locura youtuber número 97 y ahora sí que nos faltan bastante pocos gente es Alechigot en este video de hace 6 horas que jugó primera y última vez en Dres Twin Press tremendo Alechig sacando el lado coquet porque sí literalmente se armó unos tremendos outfits es que no 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 esto es otro nivel gente estamos aquí en el youtuber número 98 y quiero que comentes quién crees que es la verdad que te voy a dar unas pistas es uno de los youtubers con más rápido crecimiento últimamente un youtuber que se ha integrado la plataforma y ha dado bastante de qué hablar efectivamente hablo de Cristiano Ronaldo el bicho el comandante si y nada vamos a comentarle porque ojo que este es un canal en español por eso lo cuento y porque también es un crack ok vale gente le comenté literalmente felicidades Cristiano te mereces esto y más vamos por los 100 millones let's go si Cristiano deja su corazón todo el mundo se tiene que suscribir gente así que esperemos que se por favor Cristiano suscríbete wey digo deja tu corazón no si te quieres suscribir también pero tú te vas a suscribir porque lo va a dejar vas a ver y al youtuber número 99 es MrBeast si ya le comentamos al bicho obviamente le tenemos que comentar a MrBeast chequen lo que le voy a poner vale le he comentado siga adelante MrBeast no te desanimes todavía podemos ser más grandes que Cristiano got comentario got comentario y bueno gente el youtuber número 100 es básicamente Fede pero esto lo grabamos de hecho cuando fue el primer día creo porque traía otra ropa así que me van a ver raro vale espero que el Javier del pasado les dé ahí el comentario porque ese video salió hace dos días si hace dos días gente literalmente fue que lo comentamos porque tenía horas de haber salido pero bueno ahí lo verán vale es este que dice cambio de casa con mi vecino por una noche 6 vamos a comentar algo y bueno vamos a esperar a que nos responda ok gente pues ahí está el comentario como saben en la casa de Fede está bastante embrujada por lo cual le hemos puesto que humilde Fede dejándole experimentar cosas paranormales a su vecino de a gratis y con esto tenemos el comentario ready así que bueno terminamos vale gente se llegó el día por fin ahora sí vamos a revisar todos los comentarios que recibieron corazón y de entrada quiero que comenten ahí abajo quién creen ustedes que fueron estos youtubers vamos a comenzar primero con Hatcast que fue el primero en la lista y efectivamente nos dio corazón digo nos dio porque yo soy Hatcast o sea esto es una broma en serio vamos a continuar ahora con el siguiente youtuber a ver quién es la segunda youtuber que nos ha dejado corazón gente es nada más y nada menos que Cherry Arizona por acá y ahí se pueden dar cuenta justo y comentó también eh doble humildad corazón y comentario puso oh my god le doy like ahora sí que nada vamos por el siguiente youtuber el tercer youtuber que nos ha dejado corazón gente es nada más y nada menos que el compadre Alan E4 vale ahí está qué alivio saber si tal cual me dejó corazón ahí lo pueden ver entonces qué grande qué humilde Alan E4 el siguiente youtuber que nos ha dejado corazón y no solamente a Javier Cázares sino también al canal secreto fue el compadre Memolag este compadre de verdad que sí lee sus comentarios amigo vean esto ahí está me dejó corazón inclusive me comentó también doble humildad que comparta bueno triple humildad porque dejó corazón también en el canal secreto y ahorita les muestro para que vean que es cierto ahí está el canal literalmente con el corazón tremendo yo no sé si Memo no se dio cuenta que era el mismo comentario o a lo mejor y le valió y dijo no importa que le haya copiado Javier vamos a darle corazón como quiera triple o quadruple humildad no sé cuánto pero de verdad aura elevado y ahora gente el siguiente youtuber muchos de ustedes lo conocen porque es nada más y nada menos que pollo frito y efectivamente nos dejó corazón sí solamente en Javier pero bueno eso cuenta así que grande pollo qué humilde saliste siguiente youtuber en la lista de los que nos dejaron corazón es nada más y nada menos que Palomares Magic un compadre mágico que efectivamente la magia de la humildad le rodea vean eso ahí está el corazón qué grande Palomares el siguiente youtuber gente es nada más y nada menos que el tío Néstor y ojo que es un video en donde sale Palomares o sea esto es una locura pero sí nos dejó corazón ahí está tremenda colaboración mágica coraza coraza vamos el siguiente youtuber en la lista gente de los que nos han dejado el corazón aquí básicamente es un youtuber de Minecraft que seguramente conocen y es Hello y básicamente sí efectivamente ahí lo tienes amigo qué gloria de verdad estamos consiguiendo bastantes corazones y de verdad esto cada vez se pone mejor vamos al siguiente youtuber el siguiente youtuber es un youtuber de parodias que efectivamente es Leonam con un corazón acá y una respuesta no olvidemos el chipichapa de letra sospechosa él sabe de verdad que youtube nos cargó ahí con ese video pero qué grande Leonam doblemente humilde amigo siguiente youtuber en la lista es nada más y nada menos que Luis Velody con una teoría de Minecraft así comentamos y ahí está el corazón de verdad qué increíble Luis te agradezco mucho amigo ese corazón y vamos al siguiente youtuber a ver quién es el siguiente youtuber en la lista fue uno de los youtubers que conocían Bitcoin y es nada más y nada menos que Mr. Phillip youtuber que sí nos dejó corazón por acá no respondió pero mira se agradece mucho Mr. Phillip un abrazote y gracias por responder el siguiente youtuber gente es también un youtuber de videojuegos y es nada más y nada menos que ZSSJ y claro que nos dejó corazón y no solamente nos dejó corazón gente en mi canal principal sino que también en el secreto quiero que vean esto ahí está gente justo eh también dejó corazón no sé si se dio cuenta que era el mismo comentario pero bueno aún así grande Z doblemente humilde el siguiente youtuber muchos de ustedes seguramente lo conozcan y se trata de Ya Compa y es que este compadre sí que ah claro no mentiras perdón estoy en el otro canal disculpen ahorita lo cambio vale ahora sí gente dejó corazón y también respondió me puso iralo mi compa eres bienvenido cuando quieras gente tendremos que ir a Hermosillo a probar la comida del compadre y a Compa déjenlo en los comentarios y si eso es una realidad lo haremos posible el siguiente youtuber es un youtuber de Roblox bastante popular y bastante grande y se trata de Hondres justo por acá dejó corazón tremendo el juego de los gatos y también dejó corazón en lo que es el canal secreto por lo cual doblemente humilde vean eso ahí está tal cual que grande Hondres siguiente youtuber gente en la lista es nada más y nada menos que Abraham Bass Abraham el bajo así mero se llama el compadre entonces mi compita dejó por acá un corazón justo mira ahí está ajá lo tienes corazón tremendo gracias Abraham se agradece mucho el siguiente youtuber gente es nada más y nada menos que uno de los youtubers mexicanos más grandes del momento y se trata de J Daniel este compadre que hace bastantes buenos videos nos ha dejado un corazón por acá así que grande J si perdón pensé que no estaba mostrando pantalla grande J Daniel de verdad se agradece mucho ese aprecio ese corazón y nada vamos al siguiente youtuber la siguiente youtuber en la lista gente es nada más y nada menos que Sinon nos ha dejado corazón justo y aquí se pueden dar cuenta ahí lo tienes tremendo eh gracias Sinon gente la siguiente youtuber es una youtuber que me llena de orgullo que nos haya dejado corazón porque para empezar es una youtuber que ustedes la conocen muy bien vale y segundo es una youtuber gigantesca ok y se trata de nada más y nada menos que RoxyCakeGamer con casi 12 millones 12 millones loco ya quisiera yo tener 10 Roxy pero bueno nos ha dejado corazón y ahí lo tienes que humilde RoxyCakeGamer en serio que rifado el siguiente youtuber es nada más y nada menos que MrDuarteXD este compadre que de verdad creo que tiene un futuro bastante prometedor en el gaming ok y nos ha dejado corazón y también comentario es decir respuesta por lo cual eso se agradece nos comentó hola leyenda tú eres la leyenda aquí amigo así que nada mil gracias MrDuarte que grande el siguiente youtuber gente es nada más y nada menos que también un youtuber de shorts un youtuber de shorts increíble y se trata de nada más y nada menos que Big Damn Baby que nos ha dejado por acá justo un comentario con corazón ahí está maravillosa jugada grande corazón pam vale pam vale amigo mira tenemos ahora sí que casi casi la trinidad no más porque no le comenté a gabinetes pero justo Alan E4 Big Damn Baby amigo los dos nos dejaron corazón que humildes esos compadres gente de verdad esto sí no me lo puedo creer un youtuber con más de 50 millones de suscriptores nos ha dejado corazón y se trata de nada más y nada menos que de YOLO Aventuras justo por acá nos ha dejado un corazón y eso en serio me llena de orgullo quiero que vean por acá justo ahí está pobre Rick hasta yo me hubiera preocupado corazón pam vale amigo de verdad no me la puedo creer que un youtuber con más de 50 millones de suscriptores nos haya dado corazón eso es algo que me huele a la cabeza estoy feliz la verdad que sí y pues nada ahí lo tienes si desde el inicio del video estabas esperando ver quién era pues ahora sí que ya puedes dormir tranquilo o tranquila vamos al siguiente youtuber gente el siguiente youtuber es nada más y nada menos que el creador ojo con esto del DOW o sea literal Benja Calero nos ha dejado corazón ahí lo tienes mira chequense nomás corazoncillo del buen pana Benja grande Benja grande que humilde que humildad la del creador del DOW y por último como les dije tenemos a nada más y nada menos que una youtuber de shorts que es Fisius y nos ha dejado corazón por acá justo ahí está tremenda colaboración Epicardo que grande Fisius un abrazo para Fisius y con esto concluimos así que con esos youtubers básicamente nos da un total de 23 youtubers que dejaron corazón en el canal principal y en el canal secreto solamente 3 youtubers dejaron su corazón lo cual de igual forma me hace pensar de 100 que les escribimos no fueron ni siquiera ni una cuarta parte de los youtubers que respondieron pero aún así les agradezco un montón por haber llegado hasta el final de este experimento tanto a la gente del chat que se pasó como 3 o 4 días literalmente en lo que grababa este reto fue un reto complicado debo de decirlo pero en serio gracias a ellos pude soportarlo y ahora te agradezco a ti por llegar hasta el final de este video y si te ha gustado el video deja tu buen like y suscríbete para más que se vienen videos fenomenales por acá de igual forma te recomiendo que te pases a los directos que por acá se ve todo el detrás de cámaras de estos hermosos videos que tanto amor le pongo y Sergi también Sergi gracias por aguantar una hora de edición o no sé cuánto fue y digo una hora porque es lo que dura este video seguramente pero el compadre se aventó como 20 así que pongan en los comentarios gracias Sergi nos vemos en un próximo video se les quiere y adiós